¿Cuál será la evolución de los móviles? Que se adapte a otros dispositivos nuevos que van a salir y sobre todo con mayores prestaciones y con mayor capacidad. Yo creo que de aquí a unos tres años. Pero que siempre habrá al final un hardware donde estén todas las aplicaciones, o sea, todo esto es imparable. Es decir, no va a ir a menos, sino que va a ir a más y probablemente, no sé si dentro de tres años, pero probablemente veremos aplicaciones ya no solo en teléfonos móviles, sino probablemente en nuestros electrodomésticos de casa. Pues a lo mejor dentro de la nevera tendremos aplicaciones que nos van diciendo para comprar o que productos nos hacen falta. O sea, cada vez veremos las apps metidas en más dispositivos. O sea, yo creo que va a ir tendiendo un poco todo hacia ahí, ¿no? Hacia dispositivos más inteligentes. A lo mejor acabamos con un chip, que esto no vamos a tener un dispositivo que necesitemos tal, sino que con el chip directamente hablemos o nos comuniquemos. O veamos realmente con unas gafas qué le está pasando a nuestros compañeros. O esto de Facebook lo tengamos en unas gafas, no sé. O veamos realmente con unas gafas, no sé.